Y como todos los lunes y los jueves, día de piernas, vamos a ver, ¿cómo sale hoy? Bueno, ahora seguimos con la rutina. Está en la dietética comprando comida saludable y mis favoritos son los frutos secos. Siempre un puñadito a cualquier hora del día que salga. Terminamos el día con las endorfinas por el cielo. Vamos a correr acá en Palermo. Cuatro vueltas de 800 metros a la plaza. Vamos, ¿eh? Cuatro vueltas de 800 metros para empezar. Vamos a arrancar. ¡Gracias!